En este video te enseñaré cómo compartir un link de Drive en WhatsApp. Para esto iremos a Drive, ahora iremos a los archivos y escogeremos el archivo que queremos compartir e iremos a los tres puntos en la parte derecha. Aquí iremos a Administrar acceso. Podremos agregar a la persona a la que queremos compartirle este archivo justo en la parte superior donde hay una persona con un signo de más. Aquí podrás añadir el correo de la persona. Vamos atrás o podrás pulsar donde dice restringido. Pulsarás de nuevo. Y vamos a cualquier usuario que tenga el vínculo. Recuerda que si quieres que esta persona pueda editarlo, deberás ir donde dice el lector y cambiar a Editor. Ahora volverás. Y aquí podrás copiar el vínculo en la parte superior derecha. Ahora lo que harás es ir a WhatsApp. Buscarás la persona o grupo donde quieras compartir el link. Solo lo pegarás y pulsas en Enviar. Y así habrás compartido el link de Drive. Si presionas en él, verás que te direcciona al Drive. Y esto lo podrás hacer con cualquier tipo de archivo. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.